Música Muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo video Y hoy vamos a jugar a Super Smash Bros Crusade Si, este Super Smash Bros no es creado por Nintendo Es creado por personas así que se lo quisieron inventar Pero está re genial, vamos a probarlo para que lo miren Y trae una cantidad enorme de personajes A ver, miren, desde todo Mario, Mewtwo, todos los personajes que puedas conocer tú Pero vamos a jugar una partidita con Goku Si, con Goku Y nos vamos a poner el pelo de Super Saiyan Dios Vamos a activar a los personajes, a ver Vamos a activar los 5 personajes Y vamos a bajar un poco el nivel de dificultad de algunos Vamos a dejar en 8, a este lo vamos a dejar en 7, a este lo vamos a dejar en 10 Y a este lo vamos a dejar en 6 En 6, en 6, en 6 dije Ahí, perfecto A ver, ahora vamos a elegir el área, como ven también trae áreas de todos los juegos Un área que a mi me gusta bastante A ver, es Wow, mira A ver, a ver, a ver, pues probamos Esta está genial La del castillo de Boxer Vamos a probarla Vamos a probarla A ver, ahí está Ya está listo A ver Perfecto Miren como ves a Goku Y tenemos poder impresionante Mira, tiramos el Kamehameha Vamos A ver, a ver, a ver Podemos volar también con Goku Mira, podemos volar, podemos hacer esto Teletransportar, teletransportarnos A ver Bueno, aquí todos No le he dado nada Sí le he dado, sí le he dado A ver Uh, uh, uh ¿Quién me ha dado ahí? A ver Perfecto Vámonos Vámonos Corramos de aquí A ver, a ver, a ver A ver Este es el roto La de los cinco personajes Más El mío es una La de los cinco personajes Más Vamos a hacer el Kaioken Mira Me relleno A ver Nunca se relleno Ahí está Ahora tenemos el Kaioken Mira A ver, a ver, a ver Ahí Mira como lo hago Perfecto Mira A ver, a ver A ver Mira que combinación Toma Está, está genial El juego, la verdad Mira como me lo pego A ver También sale la espada Mira la espada Star Wars Esta me hace falta A ver, a ver Mario Me quiero contra la mano Mira, estamos compitiendo Contra Mario Contra Ryu Contra el Fenix The Rhyme Contra todas Y contra el Capitán Falco Uy, me han matado Me han eliminado Como ven es a tres vidas Es a tres vidas Aquí salimos Perfecto Muertos Ahí, perfecto Muertos Y también podemos Un especial Oh, mira ese especial Mira ese especial Es del Capitán Falco Mira Ahí, ahí Perfecto Mira mi especial Este es mi especial Oh, me lo ha Y me lo han quitado Oh, mira eso No sabía que se podía hacer Con Goku Perfecto Perfecto Lo tenía para hacer mi game Me lo han quitado Pero bueno A ver, a ver, a ver Capitán Falco No está en el problema Uh, mira que bueno Tal menos tiene los gráficos Del Super Smash Bros Meni O el de Super Smash Bros Me lo han quitado Pero bueno Ahí estamos Perfecto Perfecto Muera A ver, vamos a hacer Un pequeño game nuevamente A ver Ahí me he cargado Vamos a poner el juego A ver Muerto Muerto A ver, a ver, a ver Todavía lo tengo Mira A ver otra vez a Mario Mira, mira Se lo ha quitado A los 3 de un solo Mira, perfecto Para arriba A la derecha Y abajo Muere Perfecto Mira, Mario Se ha quitado A los 3 de un solo Entrámonos Mira, mientras tengo el Kayotin A ver A ver A ver, agarremos a Mario Solo sigue perdida a Mario Y Toba A ver Me ha acabado de hablar a Mario Yo no sé con quien Sigue peñando Vamos a despedirnos de Toad Con el Con el Super Special Mira Ahí No No Acuérdate Desgraciado A ver A ver A ver Muere A ver Vamos a hacer el Kayoken Ay, perfecto Vamos a hacer el Kayoken Uy, mira Él solo se suicida Se suicida Muere Toad Muere Muere Perfecto Mira que combinación De que escucho Uy, sigue con vida Vamos a tratar de hacer Nuestro Special No quiero irme sin hacer El Special Y que ustedes lo vean No Mira Yo soy No No Que me mando a volar A ver No te suicides Que quiero hacerte mi Special No te suicides No te suicides A ver A ver A ver No No le he hecho mi Special Pero he ganado A ver Ahí está Mira Le ganamos a A todos La verdad Que está muy bueno Para hacer un juego Independiente Espero que les haya gustado Está muy bueno La verdad Si quieren otro video De este juego Me pueden decir Con que personaje Quieren que lo juegue Aquí lo tienen Son No sé Aproximadamente 50 No sé cuantos serán Pero aquí lo tienen Me dicen Y yo hago el gameplay Con el personaje Que ustedes quieran Voy a hacer Voy a tratar de hacer Dos por video Así que me pueden decir Dos Que quieran que lo hagan No sé Puede ser Link Puede ser Youtube Puede ser cualquiera Así que Si les ha gustado Este video Me regalamos Un like Suscribanse Si aún no lo están Comenten el video Compartan si pueden hacerlo Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau